¡Nos pagarán! ¡Nos pagarán! Las cadenas de las sombras vencerás En este gran mapa en blanco Y la tinta de nuestro amor Escribiré la historia de este viaje Que nos convertirá en héroes Ahora escucha Es nuestro destino Con amor este bello mundo ¡Poner cambiar! ¡Vamos ya! ¡A luchar! Siente ya el calor intenso ¡Fruit for it! Es una fuerza estelar ¡Lo sé! Es la luz de tu amor Es una fuerza divina ¡Lo ganarás! Todo tu ser liberarás ¡Ah! Si a su voluntad ¡Será! ¡A la luz de tu amor! ¡A la luz de tu amor! ¡A la luz de tu amor!